Mauro Prosperi tuvo que subsistir en el Sahara, un implacable océano de arena, el cual se convirtió en su infierno literalmente. Durante una carrera de maratón en este vasto desierto, una súbita tormenta de arena lo arrastró lejos de su ruta. Perdido sin un punto de referencia a la vista, Mauro enfrentó el desafío más grande de su vida. Durante 10 agónicos días, bebió su propia orina para mantenerse hidratado y cazó reptiles para alimentarse. Con temperaturas de hasta 50 grados centígrados durante el día e inferiores a 10 por las noches, podrían haber hundido su moral y la de cualquiera. Pero Mauro, con una determinación inquebrantable, continuó guiándose por las estrellas y su instinto. En su travesía enfrentó alucinaciones, soledad y la posibilidad de no volver a ver a su familia. Al décimo día y a punto de abandonar, una familia nómada lo encontró, rescatándolo de las garras del desierto más grande del mundo.